Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal y este maquillaje lo llamo The Power of Makeup. Como el hashtag que ha estado de mal, el poder del maquillaje. Quiero que vean la diferencia entre este lado y este que no tengo maquillaje. Lo que vamos a hacer es replicar esto en esta parte. Todo es de ceja, ojos, labios, todo. Entonces acompáñame a verlo. Bueno, vamos a iniciar con las cejas y voy a peinarlas hacia arriba y a trazar una línea por la parte de abajo con mi producto para cejas para darle formita. Empiezo a rellenar de afuera hacia adentro. Limpio mi ceja con base para sombras y la aplico en todo mi párpado. Tomamos nuestra sombra mate de preferencia con una brochita así sueltica para difuminar y la empezamos a concentrar en la esquina exterior de nuestro párpado. Y en la esquina interior, evitando la parte del centro. Difuminamos los bordecitos con un tono más clarito. Ahora voy a tomar una sombra brillante o iluminador y la voy a aplicar con una brochita en el centro de mi párpado. Con el primer color que utilizamos la vamos a llevar por la línea de nuestras pestañas de abajo. Encrespamos nuestras pestañas y aplicamos la pestañina. Ahora voy a pasar a la piel y inicio con mi primer. Sigo con mi base y la aplico a toquecitos por todo mi rostro. Para que me dé un poco más de color voy a tomar este polvo compacto y ahora hago contorno. El rubor me encanta porque le da un toque muy saludable a la piel. Seguimos con el iluminador en las partes altas, delineo mis labios, aplico un labial cafecito y un poco de gloss. Y listo. Bueno chicos, este es el resultado. Me cambié un poquito el paginado y todo. Es un look súper fresco, súper radiante, con mucho gloss. Espero les haya gustado muchísimo. Y que lo hagan. Me envían fotitos si lo hacen. Me pueden seguir en Instagram como Laura Cristina L. No olvides suscribirte, darle like a este video. Ah, y olvides aplicarme mi sellador de maquillaje. Entonces voy a usar este súper estelar. Hasta la próxima.